Hoy es un día muy especial en el distrito 3 del comisionado Joe Carollo, quien le da la bienvenida al hermoso Coral Way Park, donde celebramos la Casa de Huevos, una celebración anual. Y este año volvemos con 4 festividades, Coral Way Park, en el Parque Henderson y el sábado comenzamos a las 10 de la mañana en el José Martí Park, culminando en el Marjory Stoneman Douglas Mini Park de 3 a 5 de la tarde. Están invitados a disfrutar de la Casa de Huevitos, Palomitas de Maíz, Payasos y mucha diversión. Además, todos irán a casa con su canastita y sus huevitos. Veníamos simplemente al parque y encontramos este evento espectacular, que en realidad lo que hace es mantener a las familias unidas, que es lo más importante. Los niños de verdad se divierten mucho aquí, este parque es precioso y definitivamente la ciudad de Miami está haciendo un excelente trabajo con la comunidad. Venimos a recoger huevos y celebrar la Pazca en familia. La hemos pasado muy bien. Me encantó recoger huevos y las actividades que están aquí me encantan. Me encantó la actividad. Bye.